Peque Ricardo está abajo Para Peggy, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la mamá de Peggy? Marixa Marixa La señora Marixa Y dice La boya a tocar a pie Al son de Armando Molero Como el grupo Barrio Obrero Que en la tonca como ve Te vale gritar Yo creo que sale mejor La mesa del bochiche esta Sandra, para tu gente, Sandra Dile que se pongan de pie Y allá los muchachos, parate, Navarro Los borrachos, pónganse de pie también Arriba, doctor, arriba Vamos, Jaco, de cabeza, Iván Pónganse de pie Pónganse de pie Bueno Pónganse de pie Definitivamente la gaita La gaita no se puede disfrutar sentado Mucho menos en esta fecha Que estamos en vísperas De celebrar el cumpleaños de la virgen de Chiquinquirá ¿Dónde están los devotos de la virgen? Eso Preparados para el grito entonces ¿Qué dice? La boya toca a la pie Al son de Armando Molero Como el grupo Barrio Obrero Que en la tonca como ve La boya toca a la pie Como Rafael Rincón Firmó Segundo y Mahón Y de Yanira y Manuel Y es que mi gaita Es que mi gaita Cuando suena bien Suena tan, 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 tan Cuando suena bien Suena tan, 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 tan Suena No lleva piano, no lleva bajo Es tradicional Camina descalza por donde quiera Ya los niños la van cantando Y la van llevando ¿Por dónde? Por Venezuela Así Era mi gaita Hacia Maracaibo Era mi gaita Bueno, una bulla a la maracucha ¿Dónde están las maracuchas? Eso Bueno, preparados para el grito Tienen que salir mejor el primero Tienen que salir más fuerte Y dice Y la guitarra le da Tum, tum, tum Turu, cu, tu, cu, tu, cu, tu Turu, cu, tu, cu, tu Con mucho sabor y mucho ven Ven No, sale mejor, sale mejor Yo creo que sí Sale mejor Pero están gritando mal las mujeres ¿Qué pasó, muchacho? Una bulla a los hombres Bueno, yo te No jodas, sí Yo te reto a que las mujeres hoy Son las que ganan No Bueno, voy a hacer lo primero Con las mujeres Dale El grito Ok Solo las chicas Solo las damas esta noche Esta tarde Y dice La de allá abajo también Eso Y la guitarra le da Tum, tum, tum Turu, cu, tru Cucu, tru Cucu, tru Turu, cu, tru Cucu, tru Con mucho sabor y mucho ven Ven Mujeres Te fijáis Y las de abajo Las de abajo gritaron Claro que gritaron Las de abajo gritaron Ahora va a escuchar un grito de verdad ¿Dónde están los hombres, muchachos? Vamos con ustedes, muchachos Los que mandan en la casa Vienen los caballeros Vienen los caballeros Y dice Como si vinieran amanecidos Y la muchacha le quiere formar un peo Y ustedes inmediatamente Es el grito que van a pegar ahora ¿Ok? Vámonos Aprovechen de drenar Todas las que llevan por dentro Todas las que tienen acumuladas en la semana Las van a sacar ahorita No Háganlo ahorita para que vean Lo que les espera a las mujeres Si se quieren alzar en tiempo de feria O háganlo Si no lo hacen nunca Háganlo ahorita Y la guitarra le da Tum, tum, tum Turu, cu, tru Cucu, tru Turu, cu, tru Cucu, tru Con mucho sabor Y mucho vent ¡Hombre! ¡Carajo! Pero a ver Venezuela Venezuela es una luz Que no la apaga nadie Yo definitivamente estoy convencido Que a pesar de las adversidades Estamos en el mejor país del mundo Un aplauso para Venezuela Y como hermanos venezolanos Como surianos Como maracuchos Seguidores de las águila del Zulia Y devotos de nuestra virgen de Chiquiquirá Vamos a gritar todos juntos Bien fuertes Y dice Y la guitarra le da Tum, tum, tum Turu, cu, tru Cucu, tru Cucu, tru Con mucho sabor Y mucho ben-ben Ni en el pozón Oíste Y eso que no tenemos audio de los de abajo Pa' que sepan Cuando una gallita tiene ben-ben Es con cuatro burro y tambora Y la charraquia que es tan sonora Que en el pozón la toca Daniel Es que mi gallita cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo tradicional Camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la van cantando Y la van llevando por Venezuela Era mi gallita Es que mi gallita Ufa Cuando suena bien Suena tan, 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 buena O lleva piano, no lleva bajo Es tradicional Camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la van cantando Y la van llevando por Venezuela Así Era mi gallita Era mi gallita Muchachos, el coro dice Así era mi gallita Vaya pues